Ya no voy a pedirte una flor, ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor, la que tanto logro, esta muerta No soy la misma de ayer, quien te ha hecho cambiar Que me canse de querer, a quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme, a pedir por favor que me quiera Sé que piensas que he sido el culpable, eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme, de quien no sepa darme de veras Pero tú también te equivocaste, sí, fue en darle mi amor a cualquiera Ya no quiero que me hagan sufrir, que ahora más viviré a mi manera Hoy prefiero estar sola y vivir, que por alguien morirme de pena No soy la misma de ayer, y yo que puedo esperar Que a otra pobre infeliz, la puedas volver a engañar Nunca más volveré a enamorarme, a pedir por favor que me quiera Sé que piensas que he sido el culpable, eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme, de quien no sepa darme de veras Pero tú también te equivocaste, sí, fue en darle mi amor a cualquiera Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias... Gracias... ¡Gracias!